¿Qué tal? Buenas noches, llegamos a Learn More Tecnología y redes sociales. El nombre del mexicano Alfonso Celis llegó a las tendencias del día. Celis, de 19 años de edad, fue nombrado hoy como nuevo piloto de desarrollo de la escudería de Fórmula 1 Force India. El corredor mexicano se subirá por primera vez a un auto de carreras Fórmula 1 el próximo 1 de diciembre durante las pruebas en Abu Dhabi. El piloto confirmó la noticia a través de un video en Twitter. Este jueves se conmemoró el Día Internacional del Hombre, una fecha que comenzó a celebrarse hace 16 años en Trinidad y Tobago, y gradualmente se ha extendido al mundo. El propósito de la fecha es hacer énfasis en la salud de los hombres jóvenes y adultos, además de reconocer sus contribuciones cotidianas, promoviendo modelos masculinos positivos. La aplicación de mensajería Telegram le declaró la guerra al Estado Islámico. El grupo terrorista se ha aprovechado de las características de privacidad en la app para coordinar los recientes ataques y distribuir propaganda radical, por lo que ahora la plataforma también está en la mira de las autoridades. Telegram pidió la colaboración de sus usuarios para que reporten anónimamente a canales de usuarios relacionados con Isis. Hasta el momento, el servicio ha cerrado 72 canales en 12 idiomas. En los videos virales, un piloto realiza una parodia de I Get Around de los Beach Boys. En China, un hombre noqueó a un asaltante luego de que éste quisiera robarle el dinero que acababa de sacar de un cajero automático. En un primer momento, el delincuente agredió a su víctima y casi logra su objetivo. Sin embargo, el afectado logró reponerse y revirtió la situación. Quien terminó en el suelo fue el ladrón. Los hechos ocurrieron en la ciudad china de Guanghang, en la sureña provincia de Sichuan, y fueron registrados por una cámara de vigilancia. Un nuevo tipo de conexión inalámbrica a Internet o Wi-Fi es capaz de transmitir tanto datos como energía. La nueva tecnología está siendo desarrollada por un equipo de ingenieros de la Universidad de Washington, quienes la han bautizado Power Over Wi-Fi o Po Wi-Fi. El Po Wi-Fi podría recargar dispositivos que se encuentren en el rango de alcance de la red inalámbrica a través de las propias señales Wi-Fi. La tecnología ha sido probada con algunos sensores, cámaras y otros dispositivos de bajo consumo energético. Aunque no es comparable con la transmisión eléctrica a través de cables, sí puede tener aplicaciones prácticas en un futuro. Y esto fue lo más relevante del día en el tema de las redes sociales y la tecnología. Ahora lo invito a que continúe con Meganoticias. ¡Gracias!